Te voy a matar. Dile hola, di hola. Vine esta tarde a echar una fiera. Tuve que matarla. La pobre nunca se enteró de nada. La verdad es que esperaba que fueras un poco más lista. Pero te has pasado. Bueno, te cuento un poco lo que vamos a hacer. Hola, hola. Probando, probando. Mira la cámara, por favor. Primero te voy a golpear en la cabeza durante un rato. Cuando pierdas el conocimiento, dejo que te recuperes. Luego voy a rajarte en los brazos y en las piernas. Después te mutilo. Pero no sé todavía al qué. Esas cosas las improviso sobre la marcha. Si, por ejemplo, te corto una mano, puedo ponértela sobre la cabeza. Como si fuera una diadema. Esas mariconadas dan mucho juego. Puede hacer que te comas tu propia aleja. Incluso, si me lo curro, puedo sacarte las tripas sin que te mueras. Acojona, ¿eh? Ángela, mírame. ¿A qué cojona? Cuando te desangres y estés a punto de morir, te pego un tiro en la boca. Luego te descuartizo y ya lo llevo. Por cierto, menuda chapuza que hicisteis con Castro. Bu... Esto es esta. No, no. No, no. ¡Ah! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Quita esa manada ahí. No voy a hacerte nada. Quítala. Antes dime una cosa. ¿De qué color son mis ojos?